El amor nos vuelve besos Que pasa por paseos Que no hay más en los pasajos Sufriendo por abandono Luchando por controlarme La puta quería matarme Mi enemigo era el amor Pequeñoso amor no sonso Por dejarme a lo mozo Dejarme en el ritmo A ti Me elegí tantas solteras Tu bebé mi compañera Tu bebé mi compañera Tu bebé mi compañera Mi enemigo era el amor Tu bebé mi compañera Tu bebé mi compañera Mi amor